Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal, aquí estoy con un cafecito en una taza marinera Refrescante, no mentira, refrescante no está caliente porque está bien hecho En fin, hoy voy a traer un vídeo que tenía que haber traído hace unos días Pero bueno, tampoco pasa nada por traerlo ahora porque es una cosa que hago cada dos meses, así que no pasa nada Hoy voy a hablar un poco de los juegos que me he pasado en marzo y abril Que como bien sabéis, yo junto dos meses y luego os traigo los juegos para que no sean muy pocos Porque hay meses a lo mejor en los que me paso uno, dos, tres Y a lo mejor me merece más la pena hablar sobre ocho juegos, seis juegos, ya me entendéis Está aquí el gatete Como siempre, dando vueltas En fin, que no me voy a liar más Voy a meter la intro, como ya sabéis Y ahora vamos comentando lo que me he pasado, ¿no? Bueno, 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 que empezamos fuerte Empezamos fuerte fuerte En el mes de marzo Me pasé, creo que cuatro juegos Y el primero que me pasé fue este The Legend of Zelda Breath of the Wild O Breath of the Wild O Breath of the Wild Como queráis llamarlo ¿Qué puedo decir de este título? Aparte de que la carátula es muy hermosa, pero sigue sin traer Qué manía, tío Es que queda soso, eh En fin, el juego a los míos, así que Seguramente vaya dejando aquí imágenes de los vídeos Por eso estoy aquí un poco escorado Aún hacia un lado Para ir poniendo aquí los vídeos Y demás A ver Os voy a dejar Espérate que me sitúe, creo que ahí arriba también Una etiqueta Con el vídeo que subí de primeras impresiones Porque yo aquí voy a hablar brevemente En el vídeo de primeras impresiones Aunque se llame así Es prácticamente un análisis Porque después de hacérmelo Pienso prácticamente lo mismo Y de este juego puedo resumirlo Prácticamente en que me parece un juegazo Me parece una obra maestra Como juego Como juego me parece una obra maestra Muy bien por parte de Nintendo Hacer este juego Porque mola mucho darse paseos Te entretiene y eso Pero... No me parece el mejor Zelda De hecho Me falta la esencia y la magia de la saga Zelda Por todas partes Prácticamente En ese aspecto Muy mal Nintendo Yo sinceramente Voy a dar la opinión De lo que creo que ha pasado con este juego A mucha gente le flipa Puedo entenderlo En la época en la que estamos A mi como juego Ya he dicho que me parece un juegazo Me gusta mucho Pero no como Zelda Yo creo que el error Ha sido llamarlo Zelda Si tu este juego Lo coges Y haces una nueva IP Creando un mundo Un mundo abierto Como tiene este Y poniéndole un nuevo nombre Con otros personajes Yo creo que me habría gustado Bastante más Porque no estaría tan pendiente De que sea un Zelda Claro Que Nintendo Es una empresa Y quiere negocio Entonces Que es más fácil Inventarte una nueva IP Con una nueva historia Para un juego nuevo O coger una de tus franquicias Más fuertes Y que más vende Y ponerle el nombre Obviamente lo segundo Porque la saga Zelda Ya solamente con ser Zelda Ya vende Entonces ya está Ya está el trabajo hecho Pero Carece Para mi Repito Lo que voy a hablar De los videojuegos En este video Es mi opinión Tu puedes tener La que tu quieras Siempre Siempre Igual de respetable Y mi opinión Es que carece De muchas cosas Importantes De la saga Zelda Me gustaría Ya desde aquí Algún llamamiento Si alguien Si alguien quiere Me gustaría Hacer un directo Debatiendo con una persona A la que este juego Le parece el mejor El mejor juego De la saga Zelda Y ve que sale Ahí debatir Siempre de manera sana Dando nuestras opiniones Y demás Así que si conocéis Algún fan acérrimo De Breath of the Wild Que piense Que es el mejor juego De la saga Zelda Mandadmelo Y vamos hablando Las cosas Para ver si se puede Hacer un directo Así chulo chulo Entre una persona Que le parece el mejor Zelda Y una persona A la que no Que soy yo Bueno Perdón Después de Zelda De este Breath of the Wild Me pasé este Slime Back from hell No sé si se ve bien Voy a ver si puedo enfocar Bueno se ve ahí Slime Back from hell Y que nos podemos Encontrar aquí Pues es un juego Que a mi me gustó mucho No lo considero Una obra maestra No lo considero Una joya Pero si que mola mucho Si te gustan Los juegos Metro y Bania Aunque no me gusta Mucho tampoco Llamar Metro y Bania Pero eso es otro asunto Si te gustan los juegos Plataformeros y acción Explore lateral En 2D Con una banda sonora De metal Y Masacrar Bichos Con sangre y demás Este juego Te va a gustar mucho Básicamente es lo que Te vas a encontrar El juego Tiene una duración Bastante buena Voy a ver si puedo Si me aparece aquí Cuanto me duro a mi Si no pues No No me aparece Porque hace tiempo Que me lo pasé Pero vamos La duración es buena Yo no sé Como mucho 20 horas Pero para ser un juego De este estilo Está bastante bien Y es eso Lo que vas a encontrar Vas a tener que Tienes una historia Si Pero al final En estos juegos La historia es importante Pero yo creo que En este por lo menos Lo que más importa Es la jugabilidad Hay veces que se hace Un poco tosca Pero no es una cosa Que te impida jugar Es muy buen juego La verdad En la banda sonora Ya os lo digo Metal puro y duro Que eso es cremita Y Y muy recomendable Ahora mismo No sé A cuanto está En la En la historia La verdad No creo que esté muy caro Hay un bundle Eso sí Creo que está Este juego está En dos bundles Y otra cosa Que iba a decir Este juego Es del creador De Valfaris Que no sé Si lo conoceréis De todos modos Como ya he dicho Anteriormente En este vídeo Voy a ir dejando aquí Imágenes de los juegos Así que No os preocupéis Que A la hora de verlo No vais a tener Ningún problema Vale El tercero Que me hice en marzo Ya los que quedan De este mes Son más retro Fue este Vale No sé si se puede ampliar Pero bueno Voy a ver si puedo Esto básicamente Journey to Silius Un juego de la NES De la Nintendo Entertainment System Que Básicamente Este es un juego De acción En scroll lateral En 2D Muy de la época De De disparos Vamos Tienes que ir disparando Con Distintas armas Que me recordó Bastante En algunas partes A Mega Man Por eso De las armas Y demás No es tan contra Por ejemplo Es más Mega Man Me recordó muchísimo Por el uso De armas Porque las armas Aquí se acaban También Tienes una línea Una Vamos Una serie De rayas Como del Mega Man En el que cuando sacaban Pues te quedas Sin ese arma Pero el juego Está bastante bien A mi me sorprendió Porque yo me puse A mirar La Vamos La tienda digital El emulador este De la NES Y dije ¿Cuál me paso? Así que no me haya pasado Y digo Voy a ver el Journey to Silius Este A ver que tal está Y nada La verdad Que me sorprendió La duración Pues mira Te lo puedes pasar En una tarde En una tarde o dos Pero bueno Ese ratito Ese ratito Que echas Está Está muy bien Y pasamos ya Al último juego Que me pasé En el mes de marzo Que no es Otro Nada más Y nada menos Que Una joyita Del catálogo De la Super Nintendo A ver si sale A ver si sale El título Que lo estoy abriendo Decidme que este juego No es una joya Star Fox El primer Star Fox Que salió El de la Super Nintendo Que se puede hablar De Star Fox Que no se sepa ya Una Una franquicia Que yo creo Que está bastante Mal tratada De la cual Estamos esperando Juego Desde hace Bastante tiempo Esta saga Ha recibido Muchos palos Injustamente Porque digo Que es muy buena Me falta Por pasarme Unos cuantos juegos De Star Fox Pero lo que llevo Jugado de Star Fox Me gusta mucho Y este Star Fox El primero No podía ser menos A ver Voy a ponerlo aquí Para que se vaya Viendo la imagen Que está chulo A ver si puedo En fin Que este juego Está Está muy chulo Es uno de los primeros juegos Si no me equivoco De la Super Nintendo En tener Los gráficos poligonales En 3D Que tú fíjate Que en la época Eso era Una revolución Y todo gracias Al chip FX Que Que venía con la Super Nintendo Creo Si os gustan Los juegos de naves Este juego Os tiene que gustar Si o si Porque es que es Es que es Es muy entretenido La jugabilidad Es bastante Es bastante fluida Sabes No es un juego Super tosco Que digas Es que Solamente con jugarlo Me cuesta Y no me animo a jugarlo Porque es que cuesta mucho No, no Es super fluido La verdad Tienes 3 caminos Que Imagino que será El camino fácil El medio Y el difícil Ya ahí tú eliges El camino que quieres ir De distintos planetas Y demás Todos te van a llevar Al final Al mismo lado A A derrotar a Andros Y uno de los puntos fuertes Y que más destaca De los juegos de Star Fox Es su banda sonora Todo el mundo Aunque no haya jugado A Star Fox Seguramente Conoce el tema De Corneria Que voy a talarear Eso es uno de los mejores temas que se ha creado en la historia de los videojuegos. Y si me vas a decir que no, siento mucho decirte que estás equivocado. Muy recomendado este Star Fox. Un juego que me ha dado más ganas aún de descubrir esta saga. De hecho vais a ver el primero de abril cuál es. Y si no lo habéis probado ya... No, probadlo. Es que estáis tardando. Poned el oído, poned el oído. Escuchad esto. Es magia pura. Ya comenzamos el mes de abril. ¿Y cómo comenzó el mes de abril? Pues me pasé este juego. A ver, dame un momento. Como digo siempre que tiene que cargar. El Star Fox 2. Vale. He de decir que este Star Fox 2... Aunque usa las mecánicas principalmente... Que estaréis viendo en el video que voy a poner aquí arriba. De... Su antecesor. Vamos, su predecesor, perdón. Que es Star Fox, el que he enseñado antes. Este me chirría. Tiene algunas cosas que no me gustan. No me convence. Sí, es verdad que es muy buen juego también. Porque ya te digo que utiliza mucho las mecánicas del primero. Y si te gusta el primero, este te va a gustar también. Pero hay cosas que... Que yo no habría tocado, sinceramente. Imagino... Que al ser el segundo juego de la saga de Star Fox... Quisieron inventar y darle otro enfoque. Y... Bueno... Habrá gente a la que le guste. Y habrá gente como yo, a la que no le guste. ¿El juego malo? Pues hombre, pues no. Es... Es Star Fox 2. Casi igual que Star Fox. Si te gusta uno, te va a gustar el otro. Pero... A mí personalmente, este me gusta menos. Ya os digo. Sobre todo... Ya no tanto la jugabilidad en las fases. Sino fuera de ellas. En lo que es el mapa. La manera en la que hicieron la selección de planetas. De asteroides y demás. Es lo que no me termina de gustar. No me convence. Por lo demás, es un juego bastante bueno. Y muy disfrutable. Así que... Nada. Si no habéis probado este y no habéis probado el primero. Yo creo que os podéis pegar un buen vicio. Jugando el primero y luego el segundo. Bastante chulo. Y podéis pasar ahí un buen rato. Escuchando su banda sonora. Vuelvo a repetir. La banda sonora de estos juegos son crema. Y muy disfrutable. Así que nada. Si tenéis pensado probarlos. O si los has probado. Pues mira. Me lo pones en la caja de comentarios. Que yo estoy encantado de recibir ese tipo de feedback. ¿Cómo se dice en inglés? Comentarios. Y continuando en marzo. Continuando también con Super Nintendo. Que por cierto. Ahora estoy dandole caña a otro juego de Super Nintendo. Que no voy a decir. Porque se va para otro mes. Obviamente va para mayo. Ya lo veis. Tenemos. Otro señor juegazo. De otra señora franquicia de Nintendo. Que Nintendo no quiere sacar juegos de esta franquicia. Aunque muchos fans se lo están pidiendo. Yo es que no entiendo de verdad. Nintendo no quiere ganar dinero. El primer F0. Voy a ponerlo en la música. Un momento. Porque es que. La música de este juego también es. Yo no voy a correr. Se está corriendo solo. Yo no estoy dándole a ningún botón. Como podéis ver. Una banda sonora. Tiene este juego. Que se reutilizó. En el siguiente. Que es F0. X. Para la Nintendo 64. Videojuego en el que me estrené yo. En la franquicia. Que lo jugué de pequeño. Mucho antes que este. Por supuesto. Y que reutiliza. Muchas canciones las reutiliza. Pero dándole un toque más rockero. Más de metal. No hay con guitarras eléctricas. Es que de F0 solo se pueden decir maravillas. Porque es un juego. Fíjate tú por ejemplo. Es un juego de Super Nintendo. Pero Nintendo consiguió hacer. Que sintiéramos velocidad real. Se supone que son naves. No coches. Corren muchísimo más. Y esa velocidad. En los juegos de F0. Ya no solamente en este de Super Nintendo. En los cuatro. Porque solamente tiene cuatro. En los cuatro. Consigue meternos en el juego. Como si de verdad. Tuviéramos una velocidad. Apabullante. ¿Sabes? Luego por ejemplo. Otra cosa que me gusta. Es cuando explotas. A ver. No me gusta explotar. Porque es que pierdes la carrera. Me refiero. El detalle ese. De que cada vez que te golpeas. Con otra nave. O con. Con la vallas. Puedas explotar. Te mantiene en tensión. Toda la carrera. Sobre todo en algunos circuitos. Que son muy puñeteros. La verdad. Cuando te sale. A lo mejor. Que tienes poca energía. Y empieza el pilotito. Este. Pi, 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 pi. Es como. ¿Qué haces? Ten cuidado. Porque es que si no. Vas a reventar. Seguramente dejé por aquí. El cover que hice. Aunque. Tengo que decir. Que el cover ese. Me gustaría regrabarlo. Pero bueno. Muy disfrutable este juego. Si es verdad que. Solamente tiene. Cuatro. Tiene cuatro. Me saldrá el nombre. Cuatro corredores. Cuatro coches. Y luego tiene. Tiene pocas copas también. Tiene tres copas. Y. Alguna clase. En la clase ya sabéis la dificultad. Tres copas más. En el de Nintendo 64. Me tiró muchas más cosas. Pero hay que saber. Que este es el primero. El de la Super Nintendo. Y obviamente va a tener menos cosas. Pero es un juego. Muy disfrutable. Yo me lo pasé más o menos. En una o dos tardes. Así que no se tarda nada. Así que. Tenéis que probarlo. Si tenéis el online de la Switch. No tenéis excusa. Y si no. Pues mira. Nos lo descargarás en un emulador. Que ahora prácticamente lo puedes jugar hasta en el móvil. Ya llegamos. Al último juego que me pasé en el mes de abril. Último juego que voy a recomendar. Os voy a hablar de él en este vídeo. Que fue un poco. Un poco nostalgia. A mí me gusta mucho pasarme juegos antiguos. Juegos que ya me he pasado. O incluso algunos que no me he pasado. Porque tengo muchísimos juegos antiguos pendientes. Y dije. Joder. Que ganas tengo de jugar a este juego. Y dije. Me apetece jugarlo también en portátil. Y no me acordaba de que había salido. No es otro que el Super Mario 64. Yo me he pasado la versión de la DS. He de decir. Que me gusta más la versión original de la Nintendo 64. Los gráficos y todo lo demás. Para mí tiene más encanto. Yo no sé si es por eso mismo. Por la nostalgia. Que es el que jugué de niño. O porque tiene otro encanto. Pero. Yo me pasé el remake de la DS. Me gusta mucho. Mucho. Mucho este juego. El de la DS. Poca diferencia. Hay aparte del apartado gráfico. Que puedes jugar con cuatro personajes. Que por cierto. Yo me lo pasé y no desbloqueé a Wario. No sé ni cómo se desbloquea. No me lo pasé al 100%. Así que no pasa nada. El espíritu del juego. En este remake está. Así que es un juego muy disfrutable también. Importante. Importante. Está muy chulo también. La banda sonora. Es una de las bandas sonoras. Que. No voy a decir que han influenciado más a la industria. ¿No? Bueno. Es que. La banda sonora del Super Mario 64. Es una brutalidad. Y no me podéis negar que no. De hecho voy a dejaros aquí. El cover que hice. Bomb on Battlefield. Que es un tema súper conocido. Que seguramente todos conozcáis. Se han hecho hasta memesito. Y. Y poco más. El remake este no cambia prácticamente nada así de lo importante. Pero vamos. Es un juego que es que te lo gozas. Yo además soy muy fan de los juegos de plataformas. Es verdad que en estos tiempos hay juegos de plataformas. Pero no hay tantos juegos de plataformas. Con la misma calidad que había antes. O eso creo yo. Obviamente que los hay. Me refiero a la cantidad. Antes salían muchos juegos de plataformas. Muchos de ellos tenían mucha calidad. Otros. Eran más morralla. Obviamente. Pero. Fue la época. Fue el boom. El boom dorado. La época dorada de. De los juegos de plataformas. En Nintendo 64. En Play 1 también había bastantes. Y es un. Es un género que a día de hoy. No tiene. Vamos. Ya lo digo. Hay muchos juegos. Pero no es que tengan una representación aquí. De la misma manera que. En esa época. En esa época tenías. Nintendo. Rare. Naughty Dog. Haciéndolo. El Crash por ejemplo. Es que tenías muchísimos. Haciendo juegos de plataformas. Porque era lo que vendía. Y. Iba a decir. Que si no ha jugado este Super Mario Bros. No es que lo juegue ya. Pero es que. A estas alturas. Si no ha jugado Super Mario 64. Entiendo que vives en una cueva. Así que. Es que es raro. Que no haya jugado. Espero. Que los rumores. Yo ya sabéis. Que no soy mucho de fiarme. Ni de rumores. Ni de filtraciones. Ni de nada de eso. No me gustan demasiado. No me gustan demasiado. Pero. Oye. Que ojalá. Se. Se cumpla. El rumor. De que va a salir. Super Mario 64. Para la Switch. En plan remake. Que oye. En plan remake. O si me lo sacan original. A mí me gusta el original. Tal cual está. Así que me da un poco igual. Pero si me lo sacan. Chapo. También decir. Que me gustaría. Que sacasen. Para los de online. El año 64. Y que tuviera este super mario. Pero claro. Si van a hacer un remake. De ese super mario. No creo que lo saquen. En la consola virtual. En el emulador. Así que bueno. Seguiremos soñando. Con que saquen algún emulador nuevo. Aunque sea de algún buen color. Pero. Creo que ya suena. Pero bueno. Eso ya lo hablé en otro vídeo. Así que bueno. Que os voy a dejar aquí. Ya aprovecho. Os voy a llenar. La pantalla de etiquetas. Y nada. Esos son los 7 títulos. Que me he pasado. Entre marzo y abril. Me podéis decir. En la caja de comentarios. Que os parecen estos juegos. Si os parece bien. Si lo habéis jugado. Si no lo habéis jugado. Si os ha entrado curiosidad. Ya digo. Por tercera vez. Creo que lo he repetido en este vídeo. Pero me da igual. Os voy a ir dejando aquí. Imágenes de. Del juego en vídeo. Mientras hablo de él. Para que os ilustréis. Más. Y nada. Yo poco más tengo que hablar. Sobre este tema. Ya. Los siguientes serán. Los juegos de mayo y junio. Que en mayo. En mayo creo. En mayo llevo uno. Nada más. Pero bueno. Hasta julio o así. No habrá vídeo de este tipo. Y nada. Yo aquí me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle like. Y suscribiros aquí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta luego. Hasta luego.